Música Al Javi, buenos días. Está siendo una temporada complicada, con pocos minutos. Has hablado con el míster que esperas las próximas jornadas. ¿Sonas como una de las alternativas para solucionar ese problema en la fluidez del juego? Bueno, como tú bien dices, sí que está siendo una temporada de momento. Los siete partidos que van complicadas para todo el equipo. Pero bueno, yo la verdad que conmigo de momento no habla nadie. Yo me dedico a entrenar y a hacer mi trabajo y así está siendo. Buenas Javi. Precisamente con lo que decía el compañero, este verano sí que fue ciertamente complicado. Se especuló mucho con qué podía salir. No sé si nos puedes contar cómo fueron esos meses, si se te comunicó que te buscases minutos. ¿Cómo lo viviste tú en el plano personal este verano, este mercado de fichajes? Bueno, al final, bueno, vosotros también sabéis cómo fue. Al final todo el mundo lo supo. A mí se me comunicó que no iba a contar con muchos minutos esa temporada. Durante la pretemporada se me comunicó. Y bueno, yo me dediqué a entrenar hasta el margen de todo esto. Y al final, cuando estaba acabando el mercado, pues se me comunicó en un filial inesperado que iba a quedarme en el club. Y yo, pues nada, a entrenar como hacía, a centrarme en mi trabajo, en lo que de mí depende y a darle para adelante. Este inicio de temporada le está costando al equipo un poco la fluidez en el juego, hacer gol, sacar los resultados. No sé cómo lo estás viviendo tú y el grupo desde dentro. ¿Cuál es el ánimo del vestuario? Sí que es cierto que son siete jornadas, pero bueno, son cuatro sin ganar. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Hay tranquilidad? ¿Preocupa un poco la situación? ¿Cómo lo vivís? Bueno, a ver, el grupo está tranquilo. Lo que pasa es que estamos preocupados también. Contábamos con un inicio mucho mejor del que estamos teniendo. Pero bueno, sabemos que es pronto todavía. Creo que hay equipo de sobra para revertir la situación. Y hay que estar tranquilos todos. Sabemos que las cosas van a ir hacia adelante. Esto acaba de empezar. Y nada, transmitir un mensaje de tranquilidad y de compromiso de todo el equipo que está concienciado para sacar la situación adelante. Bueno, Javi, no sé si dentro de esos problemas de ese mal arranque del equipo, preocupa quizá un poquito más la falta de gol, por lo menos desde fuera. No sé desde dentro cómo lo vivís, cómo veis también a los delanteros y si incide en eso el míster. No sé cómo lo veis desde dentro. Bueno, como le digo a tu compañero, el equipo está tranquilo. Tenemos tres delanteros magníficos. Borja, Sergi y Samu. Es cuestión de tiempo. Al final hay que seguir trabajando en los entrenamientos. Creo que hay equipo para mucho más. Y los goles llegarán seguro. En lo personal, hablabas un poquito antes de esa situación que se fue dando durante el mercado. Una vez que ya se da la decisión final, acaba el mercado, te quedas trabajando para tener minutos. De momento estás entrando un poco en los planes en las segundas partes. No sé si esperas un poquito más. ¿Cómo te ves también en ese apartado? Bueno, yo me veo... Yo veo la verdad que me estoy viendo bien en este inicio. Al final depende del míster las decisiones que toma si juego más o menos. Yo estoy preparado para lo que él decida y estoy a disposición de ellos y del futuro del cuerpo técnico. Javi, en estos últimos dos partidos saliste desde el banquillo y se puede decir que mejoraste lo que había esta semana, que Cova parece ser que está un poco en talgodones. ¿La marca es un poco como una semana que puede ser fundamental a lo largo de la temporada para ti? Después de estos dos partidos entrando y haciéndolo bien, ¿ahora puede llegarte la oportunidad en el once? No, para nada. Fundamental para nada. Al final yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy entrenando. Como lo dijo tu compañero, el míster va a decidir lo que es mejor para el equipo. Hay que respetarlo y lo que te digo, seguir entrenando e intentar ayudar al equipo desde donde me toque. Como ves el partido del domingo, va a tener un Cartagena que llega en un buen momento, ha empezado bien. No sé si todavía os ha dado tiempo a hablar del partido o empezaréis a trabajarlo hoy ya. No, de momento no hemos hablado nada. Empezaremos a trabajarlo hoy. Sí, el Cartagena está haciendo de momento una gran temporada, sea un rival duro, pero yo creo que en el Tartier nos tenemos que hacer muy fuertes. Quiero que la gente esté con nosotros, que el Tartier sea una caldera, que la gente esté ahí con el equipo como se vio la temporada pasada y juntos vamos a sacar esta situación adelante. La última por mi parte, siempre que hay pancartas de apoyo aquí en el aparcamiento. El Oviedo tiene puntos suficientes de momento para que la situación no sea urgente. ¿Veis que hay algo de nerviosismo fuera? Dentro del vestuario veis que la gente está un poco intranquila. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo lleváis ese espectro? Bueno, a ver, al final se ve la gente, pues, una afición como esta, como la del Oviedo, que es muy grande, pues, al final es exigente. Pero bueno, nosotros en el vestuario estamos tranquilos, sabemos la situación en la que es, estamos preocupados por lo justo, sabemos que tenemos que trabajar más duro en los entrenamientos durante la semana para sacar la situación y estamos tranquilos porque hay equipo de sobra, como dije antes, y vamos a sacar la situación adelante. ¡Gracias!